Laboralmente, y yo le acabo de decir, Alba Cecilia, es febrero, ¿cómo vamos a estar agotados laboralmente si tú y yo acabamos de empezar esta dupla? Y venimos de unas vacaciones de diciembre, además. Venimos de vacaciones de diciembre, no hay excusa. No hay. Y de carnaval. Y de carnaval. No, se me había olvidado esa parte. Pero ojo, este fenómeno le pasa a muchísima gente que está agotada en el trabajo, nos pasó a nosotros en temporadas de pandemia, donde no había horario ni fecha en el calendario, que eran las 11 de la noche, y te llamaba a tu jefe, que mira. O sea, porque ahí la OIT se fue pues con la pandemia, ahí no hubo leyes de nada, y es un síndrome que se llama el síndrome de burnout, o el síndrome del trabajador quemado, no porque se quemó, porque perdió un yesquero, ni se incendió. No, es que está física y mentalmente agotado ese síndrome. Sena Sleiman. ¿Son los workaholics los que terminan quemados? Vamos a preguntarle a Sena Sleiman, psicólogo clínico, que está con nosotros aquí en estudio, y me encanta siempre cuando vienen los invitados para acá, porque nos da para conversar más. Vamos a abrir con esa pregunta, Sena. Sí, son los workaholics los que terminan. Sí, perdona que te lo pregunté antes que te presentaran, pero fue lo que se me ocurrió. Esa gente que vive todo el tiempo trabajando, trabajando, pero hay unos que no se queman, pues. Bueno, vamos a empezar a definir qué es el burnout, más allá de decir que, bueno, la serie de síntomas, o que tiene que ver con un estrés que sobrepasa al sujeto en relación a las demandas laborales que está teniendo. Una buena definición creo que puede ser que es, sí, es la carga de estrés que se siente en el cuerpo, pero producto de una disparidad entre la realidad y lo que es ideal o lo que desea el sujeto que sea su realidad laboral. Es decir, es la diferencia entre el ideal y la realidad laboral de una persona, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el síndrome de burnout no sucede solamente porque estemos sobrepasados en nuestras exigencias de trabajo, es decir, que tengamos una excesiva demanda de trabajo. Puede pasar también, como tú lo mencionabas, con el ejemplo de la pandemia, que, bueno, los horarios no se están cumpliendo, no hay límites establecidos, entonces, por más que a ti te guste tu trabajo, dedicarte 24 horas al día a él es imposible, ¿no? Otra razón por la que puede pasar es, por ejemplo, cuando hay un mal ambiente laboral. A ti te puede gustar mucho lo que tú haces, pero si estás en una oficina donde no te llevas bien con tus compañeros, eso puede generar una carga de estrés adicional. Estar en un trabajo donde, bueno, puedes ser bueno en tu desempeño, pero no te gusta lo que estás haciendo, es otra manera o es otra causa que puede generar burnout. Tener muchos trabajos, ¿no? Lo que pasa un poco con los migrantes, que de pronto tienen tres, cuatro trabajos. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la carga, el estrés, el movimiento. Pero pasa mucho en Hollywood, ¿sabe? Pasa mucho en Hollywood. Estaba leyendo aquí, por ejemplo, la actriz, ¿cómo se llama ella? Pasa en la vida. Pasa en TNT. Pasa en Hollywood. La actriz Graciela Borges dijo que se estaba retirando porque sentía, pues, los síntomas del burnout. Y dice que ya eso se ha visto en muchos actores y actrices de Hollywood que anuncian que están realmente agotados del trabajo, que están, lo que dicen, quemados, pues. Sí, bueno, yo no... O no necesariamente, o eso se puede ver en todas las profesiones del mundo. Sí, posiblemente. Es decir, bueno, yo no soy experta en Hollywood, obviamente, pero lo que un poco lo que he leído es que entre lo que implican los viajes, es decir, que ellos se tienen que mover de sus casas a ciertas localidades en ocasiones, las altas cargas del horario, ¿no? Que a veces tienen que grabar por muchas horas seguidas, todo lo que implica a nivel físico para un actor, porque está por un lado, de pronto si tú tienes que subir de peso, bajar de peso, todo el tema de la dieta implica parte del trabajo. Y también físicamente, cuando hablamos de los actores, estamos hablando de un trabajo que implica una carga emocional importante. Es decir, imagínense, no sé, por ejemplo, nosotros nos encontramos frente a una situación que nos hace llorar y quedamos agotados. Imagínate tener que llorar y vivir una tristeza o vivir una rabia que no estás viviendo, pero a la vez sí estás viviendo. Eso tiene unas implicaciones a nivel físico y emocional importantes. No, pero por ejemplo, tú hablabas, y que me identifico mucho con eso, porque así fue mis primeros pasos en la vida profesional. Estar en un trabajo que no te gusta causa esto, que de verdad que tú llegas a tu casa y nada me llena, siento que no estoy aprendiendo nada, los jefes le pudiesen importar menos quién soy yo, no te sientes identificado con la compañía. Esto es importante porque aquí mencionas no solo un trabajo que no te gusta, sino cuando no tienes reconocimiento. Y esto también es una de las causas. Por ejemplo, cuando tú sientes que el trabajo no solo te está sobrepasando en cuanto al esfuerzo que tú estás haciendo, sino que el esfuerzo no se corresponde a la recompensa. Eso es importante también. Y sí, tener un trabajo que a uno no le gusta es importante. Y yo creo que es importante hablar de esto, porque ahorita la juventud, yo lo veo en la consulta, tiene como unas ideas sobre, tengo que conseguir un trabajo que me apasione. Bienvenido. O sea, yo lo encontré después de 20 años buscando. Ajá. Y es así como se encuentra, se encuentra buscando. Tenemos como esta idea de que la pasión, y capaz aquí me estoy desviando del tema. Vamos a hablar de eso, porque de verdad que es bien interesante. Claro, es importantísimo. Sí, de que la pasión se encuentra, o sea, la conocemos y después nos dedicamos a eso. Ajá. Cuando en realidad no siempre pasa de esa manera. Lo que se sugiere normalmente, y está un poco en la película Soul, una de las últimas de Pixar, es que justamente la pasión se encuentra mientras la buscas. Tienes que pasar por un proceso de descubrimiento de ti mismo y de tus habilidades en el hacer. Sí. No hay forma de despertarse un día y decir, bueno, entonces mi pasión es la psicología clínica, o el periodismo, o la locución, si tú no tienes ni idea de qué se trata eso, por más que lo hayas visto en películas, televisión, o lo que sea. Pero es que fíjate, yo empecé a escribir libros, por ejemplo, porque yo me gradué de abogado, fui un descontento completo, porque no me gustaba. Uno no tiene la madurez. Por eso es que yo siempre digo que a los 17 años debería haber un sexto año de bachillerato, en donde te enseñan desde cambiar un caucho a pagar impuestos. Todo, todo en la vida, porque qué responsabilidad, ¿no? Sena, de tener que escoger qué es lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Fíjate que, perdón, tú dices cambiar un caucho y pagar impuestos, que tiene que ver un poco con la vida adulta, ¿no? Hacerse cargo de... Bueno, es que se llama manual de la adultez, ¿me entiendes? Es la universidad del adulto. Que no nos enseñan a conocernos tampoco, a nosotros mismos. Claro, pero es que tú sabes, cuando uno va a algo, que uno va a poner a charcutería, ah, mira, 300 gramos de queso paisa. Eso lo aprendes con la experiencia, obviamente, pero al principio te da hasta miedo de ir para un mercado. Tú no tienes idea cuántos son 300 gramos de queso paisa. Eso jamás en la historia. Y hoy en día te da miedo todos los días. Oye, entonces, ajá, aprender a hacer ciertas cosas de, mira, ajá, quiero tener un perro. Pero tú sabes lo que te implica tener un perro en la vida. Eso es como tener un hijo. Y si me quiero casar, no me quiero casar, me quiero divorciar, no me quiero divorciar. ¿Cómo se divorcia? ¿Cómo se pasan todas esas cosas? Fíjate que aquí pasa otra cosa, que es que cuando nos toca elegir la carrera, más o menos a los 17 años, como lo acabas de mencionar, también tenemos esta idea de que nos estamos, de que estamos eligiendo... For life. Para toda la vida. O sea, como que ahora tú vas a elegir a lo que te vas a dedicar para siempre. Y eso suena muy abrumador y muy angustiante. Entonces, están como estos dos elementos, ¿no? Que los chicos ahora se enfrentan a que, por un lado, tengo que elegir esto que voy a hacer por el resto de mi vida, que no es necesariamente así, porque justamente se puede cambiar. Y por otro lado, que, bueno, entonces tengo que saber qué es lo que me va a gustar por el resto de la vida. Ni siquiera en los matrimonios, tú eliges estar para siempre. Es decir, es una elección y es una construcción diaria, pero tú no sabes... Es una aspiración, pero te puede pasar algo. Pero es que tú no vas a saber cómo te vas a sentir de aquí a 30 años o de aquí a 40 años. Tú lo que haces son elecciones y construcciones de la realidad de día a día. Mira, Sena. Sena Sleiman es psicólogo. Estamos hablando del síndrome del trabajador quemado. ¿Hay síntomas que te puedan decir, hay un alerta aquí que yo tengo que tomar en cuenta como ser humano? No solamente los que están alrededor tuyo, porque yo puedo estarme dando cuenta que Toto puede estar así. Y puedo decírselo, pero él dirá, no, yo estoy perfecto. Si yo estoy durmiendo nada más dos horas, pero estoy en mi mejor momento. Eso generalmente cuando te dicen, algo, estás acabada. Sí, ¿sabes? Y que la gente te lo puede decir, pero tú no lo sientes. Pero uno, como ser humano, se puede dar cuenta, algo está pasando aquí, y aquí hay una alerta que yo tengo que tomar en cuenta. Qué bueno que dijiste el ejemplo del sueño, porque nuestras rutinas son las primeras cosas que se ven afectadas cuando nosotros estamos afectados. Si estamos durmiendo mal, ya sea por insomnio, interrupción del sueño, ¿ansiedad? Pocas horas, ajá, por ansiedad en las noches, pocas horas de sueño, exceso de sueño, no me quiero parar de la cama. Esta pesadez que suele sentir la gente los días lunes, que no es lo mismo decir, concha, el lunes quería dormir un poquito más, que decir, otra vez el lunes me pesa el cuerpo, de verdad, yo no me quiero levantar. Eso puede tener que ver con una resistencia justamente a la jornada laboral, por ejemplo. ¿Qué verdad? O a los días, no necesariamente tiene que ser el lunes, si trabaja los fines de semana, cuando se está acercando, como ese descanso o lo que sea, Como, hay como cierta resistencia, cierta pesadez que puede sentir la persona al dirigirse, o incluso casi que apenas, solo cuando piensa en su trabajo, ¿no? Desmotivación, es importante atender las señales físicas, sobre todo porque últimamente, y esto aplica no solo para el burnout, sino para depresión, ansiedad, etcétera, la gente está muy desconectada de su cuerpo, porque, bueno, estamos hiperconectados a las redes, al teléfono, otras cosas, pero termina siendo el cuerpo justamente, el que te avisa, el que avisa, entonces tengo dolores de cabeza todos los días, físicos, claro, tengo dolores de espalda todos los días, no sé qué me pasa, bueno, y el fin de semana. ¿Y las empresas evalúan si está pasando algo con un trabajador que tenga que ver con el burnout? Mira, esto es importantísimo justamente, y es una discusión que he tenido con algunos amigos últimamente, de, bueno, cuál es el valor que le dan las organizaciones actualmente a la salud mental. Yo tengo una plataforma de psicoterapia online, pero parte de nuestro trabajo es justamente, bueno, hacer intervenciones grupales a las empresas, justamente porque, bueno, yo creería que con la pandemia las empresas aprendieron que la salud mental era básica para sus colaboradores. ¿Y hoy en día piensas que no? Yo creo que se nos está olvidando un poquito lo que pasó con la pandemia. Nos queremos olvidar de qué fue lo que pasó con la pandemia. Exacto. Porque fue muy traumático, evidentemente, pero definitivamente, si a las empresas lo que les interesa es la productividad, no podemos pensar que la salud mental no forma parte de la productividad. es tenerte bien y que tú sepas que tú puedes ir a hablar con alguien, que de repente no tiene por qué ser tu jefe, ojalá fuera tu jefe, pero que haya un departamento, haya una persona y mira, si tú te sientes mal vas para acá. Yo sí creo que las organizaciones están haciendo un esfuerzo cada vez más en tener buenos ambientes laborales, en tener esto que se llama satisfacción laboral, que las personas se tienen que sentir bien en sus lugares de trabajo, porque si no va a haber resistencia y la persona no va a querer estar ahí y va a ser menos productivo. Y eso, incluso en términos económicos, es más costoso. Te cuesta muchísimo más. ¿Se han hablado de una plataforma de psicoterapia que tienes? ¿Cómo se llama? Sí, confío. Sí, confío. Sí, estamos en Instagram, empieza con P como psicología. Pues sí, confío. Pues sí, estoy confiando. Pero qué bonito la palabra confío, tiene mucho que ver con todo esto también, con la forma como tú llevas tu vida, ¿no? Sí. Bueno, y con confiar un poco en el espacio terapéutico, si no hay una relación de confianza con el terapeuta, con el espacio, contigo mismo en ese proceso, entonces no tienes resultado. Y te digo, de repente alguien que no sepa, qué bueno es buscar terapia, qué valiente es hacerlo y que la gente que pueda, yo se los recomiendo. Yo me pasé el año pasado completo en terapia y yo nunca lo había hecho. Empecé a sufrir unas ansiedades. Todo lo que tú describiste en esta entrevista lo sufrí yo, todo. O sea, el niño no puede dormir, se está despertando. El niño no puede dormir. Nada. Y en verdad, hablé con una psicóloga y te ayuda tanto a descubrirte a ti, a descubrir tu entorno, a emocionarte de los lunes. Yo me despierto emocionado que hoy vengo a trabajar, eso me encanta. Y eso es una fortuna. Es una fortuna. Es decir, yo creo que las personas que disfrutamos nuestro trabajo, tenemos que agradecerlo. Sí. Porque creemos que, o sea, podemos darlo por sentado, pero es algo que no todo el mundo le pasa. Es así. Y creo que es importante, para dar como unas recomendaciones, que las personas que realmente estén sintiendo que su trabajo no les gusta, o una pesadez, yo sé que es difícil, porque a veces hay necesidades económicas que atender, pero es importante tener un plan. Claro. ¿Para qué estoy haciendo yo esto? ¿Hasta cuándo? Esto es temporal. Y cómo llevarlo, si es temporal, ¿no? Ahora, antes de concluir, Sena, Sena Clayman, psicóloga, tú hablabas de que la gente tiene que confiar en el espacio terapéutico. ¿Hay terapias para el burnout? Sí, por supuesto. Es decir, eso se puede ayudar a una persona a decir, mira, planifícate de esta manera. Si estás feliz en tu trabajo, no puedes excederte más de las horas de trabajo normales. Sí, bueno, en la terapia que nosotros manejamos, sí, por supuesto que hay recomendaciones para trabajar esto. La idea es poder llegar un poco a como profundizar en qué te está teniendo a ti en esa situación, ¿no? Hay personas, por ejemplo, volviendo al tema de los walkaholics, y para cerrar por donde empezamos, que aunque no sientan directamente, los síntomas de burnout, puede ser que entonces el trabajo se convierte en algo que llena un espacio. Entonces, bueno, ¿por qué dedicarle horas de más al trabajo? Bueno, porque no me quiero dedicar a otras cosas, o hay cosas que no estoy queriendo ver de mi vida, por ejemplo. Entonces, la idea de la terapia es justamente poder hacer consciente de esas cosas. Bueno, excelente, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Qué bonito que nos hayas acompañado aquí en el estudio, Senna Sleiman, psicólogos, hablábamos del síndrome de burnout, o el síndrome del trabajador quemado. No dejes que nadie te queme. Así mismo. Les recomiendo la página en Instagram, arroba, sí confío, sí confío, con P al principio, con P de pitufo. Unos minuticos al regreso, vamos a hablar con Edo, con el ilustrador Edo, sobre Zapata, que cumpliría hoy 94 años, y lo está recordando mucha gente en las redes. Es la música que te gusta. Disfrutas con la mejor compañía. Circuito Onda. La superestación.